Hoy hemos conocido los datos de parado registrado correspondiente al mes de abril. Unos datos que indican que durante el último mes se ha reducido el número de parados en más de 5.000 personas, 5.077. Una reducción en torno al 2,5%, superior aproximadamente a medio punto, respecto a la reducción operada a nivel nacional, que era casi de un 2%. Datos también que nos indican que a lo largo de los últimos 12 meses el número de parados se ha reducido en unas 15.300 personas, reducción en línea con la media nacional, reducción en Castilla y León del 7.34, reducción a nivel de España del 7.43, luego muy similar. Y por tanto esto nos obliga, como siempre que decimos que hay una reducción del número de desempleados, de las personas que están buscando un trabajo, pues hacemos una valoración positiva. 5.000 menos castellanos y leoneses que estén en las listas del desempleo siempre es una buena noticia. Buena noticia que va acompañada efectivamente también del recordatorio de que a pesar de estos 5.000 que en este momento ya no están, siguen quedando más de 193.000 que siguen buscando un puesto de trabajo y para los que tenemos que seguir trabajando desde las administraciones públicas, porque con ellos tenemos una obligación moral de intentar solucionar ese problema, esa lacra social tan importante. Unos datos estos que son positivos desde el punto de vista también de que hay una reducción significativa en todas las provincias, hay una reducción significativa también en todos los sectores, una reducción entre el colectivo, digamos, de jóvenes y de mayores de 25 años y una reducción entre hombres y mujeres, lo cual nosotros también creemos que es importante. Estamos hablando ya de una tendencia que se está manifestando y se mantiene a lo largo del tiempo. En los últimos dos años y medio son 30 ya los meses, que de modo ininterrumpido, en lo que es paro interanual, se está produciendo ese descenso y esto lo tenemos que valorar. Desde el punto de vista de las provincias, volvemos a mantener tres de las provincias, Burgo, Segovia, Soria, entre las provincias en las cuales se produce un mayor descenso, digamos, del paro entre todas. Hay una reducción también desde el punto de vista del descenso del paro entre hombres y mujeres, 28 meses ya de modo ininterrumpido en que se produce este descenso del paro entre mujeres. En el caso de los jóvenes el descenso va más allá y ya son 38 los meses, lo cual también tenemos que valorar una reducción, además, casi 1,15 puntos por encima de la media de lo que es la reducción del paro en estos últimos 12 meses y, por tanto, nuevamente una valoración que nosotros vemos ahí positiva. Y lo también desde el punto de vista de los sectores, pues vamos a destacar el que hay un buen comportamiento en todos. Buen comportamiento en la construcción, buen comportamiento en la agricultura, buen comportamiento en la industria y una reducción superior a las 3.000 personas en el sector servicios. Lo eso como datos que posiblemente, bueno, pues hoy se han conocido, es un público ya, que todos, por tanto, conocemos. Lo ahí la Junta, lo que queremos incidir en este momento es la importancia de esas tendencias, tendencias que son ya, como decíamos, 13, 30 meses consecutivos de reducción del paro, más de 15.000 personas a lo largo del último año, 5.000 de ellas en el último mes, más de 8.000 desde que ha empezado el año, en estos cuatro meses, de reducción del número de desempleados, en línea también con el incremento de afiliación a la seguridad social y en línea también con las modalidades de los distintos contratos que se van celebrando, con un incremento, en este caso también, de los contratos indefinidos, que en términos interanuales supone un incremento del 28%, 10 puntos más que el incremento que se produce a nivel nacional, que está en el entorno del 18%. Y llegados a este punto, lo que sí que queríamos aprovechar también es cuando hablábamos de alguna de estas reducciones, como puede ser la reducción en el caso del paro en todas las provincias, la situación que se ha observado en la EPA del último trimestre en la provincia de Ávila. Por cuanto se comentó bastante y se escribió sobre la misma, se vio que en la provincia de Ávila, en la EPA del primer trimestre de 2016, se producía un incremento del número de parados, totalmente, vamos a decir, desproporcionado, un incremento de más del 33%, que no se corresponde con los datos que estábamos analizando con paros registrados del mes de diciembre de 2015 con el mes de marzo de 2016, en un trimestre tan natural, en el que frente a los casi 20.500 parados que arrojaba la EPA, veíamos cómo el número de parados registrados se mantenía en una horquilla bastante estable, en el entorno de los 15.000, incluso con una reducción en esos tres meses, de más de 300 personas. Hemos querido esperar, hemos estado analizando los datos, con la propia Dirección General también de Estadística, hemos visto también cuál era la proyección que vamos a tener con los datos de paros registrados conocidos en el día de hoy, y no queda más que indicar que se puede tratar perfectamente, en este caso, de un error de la propia EPA, error que no cuestiona para nada esta operación estadística en su conjunto, y que deriva fundamentalmente de la muestra que se está analizando, cuanto menor es el ámbito territorial, menor es la muestra, y por tanto, pues el margen de error, el error que se puede obtener, es superior. Cuando hablamos de una muestra a nivel de España, el error es muy reducido, está en el entorno, en esta operación estadística, del 1,1%, al descender a nivel de Castilla y León estamos en el entorno de un 3%, y cuando descendemos a una provincia, que desde el punto de vista de la población, además no es de las más amplias, ese error le podemos estar situando por encima casi del 11%. No son errores que se han producido en otras ocasiones, no es habitual, pero se pueden producir. En el año 2009, en la provincia de Soria, pues hubo uno en el que de un trimestre a otro se incrementó el número de parados en más de un 122%, se trata en algo desproporcionado, y que normalmente, de modo natural, a lo largo, digamos, de los siguientes trimestres, pues se vienen corrigiendo. Desde muestras pequeñas, puede coincidir que aleatoriamente, pues puede haber algún tipo de distorsión, por tanto, validez total de la operación estadística, de lo que es la EPA, y constatación, en este caso ya, con la tranquilidad de los días transcurridos, con el análisis que hemos realizado, con la Dirección General de Estadística, y nuestros propios datos también, pues que efectivamente es un error, y que posiblemente se corregirá a lo largo de los próximos meses. Y un segundo punto también, que queríamos destacar en este caso, decíamos de que hemos tenido unos datos que dentro de lo que es una serie histórica, que se remonta ya hace muchos los años, están entre los mejores. En el caso de los datos de carácter interanual, son los segundos mejores datos de toda la serie histórica, desde que hay unos registros con las nuevas estadísticas, y en el caso de la evolución intermensual, son los terceros, también mejores de esta serie histórica. Pero que sin embargo, y también aquí nos hemos detenido a analizarlo, son datos que no son tan buenos como los que obtuvimos en el mes de abril del año 2015, y fundamentalmente creemos que obedece a dos factores, dos aspectos importantes. En primer lugar, la modificación que se ha producido dentro de la segunda estrategia de entrada de empleo, de lo que es el plan de empleo local, de las políticas que diseñamos y consensuamos con los agentes económicos y sociales, y que se firmaron a final del mes de enero, y que ha supuesto un cambio significativo en cuanto a este tipo de contratos, en cuanto a las ayudas que estamos concediendo en empleo local. Se ha primado, a partir de esta estrategia, fundamentalmente un empleo de mayor calidad, y ese empleo de mayor calidad significa que no se están admitiendo, en cuanto a general, contratos a media jornada, es contrato de tiempo parcial, con lo cual primamos la calidad, primamos, por tanto, las mayores prestaciones y protección que van a tener posteriormente estas personas, en caso de que no puedan continuar con ese puesto de trabajo, pero, como es lógico, se disminuye también el número de contratos celebrados. Y al mismo tiempo, junto a esta mayor calidad, estamos buscando también un empleo de carácter productivo, un empleo más directamente asociado y relacionado, digamos, con el entorno en el que se va a desarrollar, con recursos fundamentalmente que queremos que se potencie del turismo, de la cultura, recursos forestales, recursos endógenos, no fácilmente deslocalizables, eso es importante, y que nos ha exigido también un mayor número de convocatorias que se van a ir desarrollando a lo largo de un periodo temporal más amplio. Hasta el año pasado, fundamentalmente, casi todas las convocatorias de empleo local se convocaban y sacaban en un espacio temporal casi del primer cuatrimestre. Este año, al haber un mayor número, una mayor especialización, pues se van a ir desarrollando fundamentalmente a lo largo del primer semestre, incluso alguna puede que vaya hasta el primer mes del segundo, hasta el mes de julio. Luego, esto puede tener su incidencia, junto con una incidencia que nosotros destacamos y ya lo hemos comentado en otras ocasiones, que deriva de esa incertidumbre que se produce a nivel político, pues por la incapacidad que ha habido también, yo creo que de forma el gobierno. El dinero siempre nos requiere una cierta estabilidad, las inversiones, las tomas de decisiones, y sin duda alguna, al margen también de esa inestabilidad económica a nivel internacional, pues es otro de los elementos que nos ayudan. Luego, eso, un poquito también tenerlo en cuenta y seguir poniendo en valor, como hacemos todas las veces, de que en todas las políticas en materia de empleo, políticas activas de empleo, estamos yendo de la mano de los agentes económicos y sociales, que para nosotros es fundamental diseñar las políticas con ellos, hacer el seguimiento, corregir aquello en lo cual si se detecta no esté funcionando, y también poner en valor, ya que hemos hablado del plan de empleo local, de la importancia, de la colaboración y la coordinación de todas las administraciones de carácter territorial en la lucha contra el desempleo. Muchas gracias. Gracias.